Dice Casiela, empieza adelante, por favor. Muchísimas gracias, estimados hermanos de la prensa, muy buenas tardes. Hemos convocado esta conferencia de prensa, teniendo en cuenta el conflicto, la crisis que se está desarrollando en el Oriente Medio, fundamentalmente en Israel, Palestina. Y en ese sentido, nuestro país, desde que se ha desatado el conflicto, el 7 de octubre ha hecho dos comunicados oficiales sobre el tema de Palestina, el 18 de octubre último, el 7 de octubre al inicio del conflicto. Y en ese sentido, Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Tomando en cuenta estos antecedentes, vamos a comunicar de manera oficial por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países, precisamente esta comunicación consecuente con los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, los derechos a la vida, la paz, la libertad, el rechazo a todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho internacional, así como el derecho internacional humanitario, en el marco de su posición principista de respeto a la vida, ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. El Estado Plurinacional de Bolivia exige el cese de los ataques en la Franja de Gaza que ha provocado hasta ahora miles de víctimas civiles y el desplazamiento forzado de palestinos, así como el cese al bloqueo que impide la entrada de alimentos, agua y otros elementos esenciales para la vida, violando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario en el tratamiento de la población civil en conflictos armados. En esa línea se rechaza también el hostil tratamiento de Israel hacia los responsables internacionales de brindar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza a quienes impide el visado para el trabajo que la comunidad internacional les ha delegado que constituye una grave violación a los derechos humanos y genera una crisis sanitaria. En ese sentido voy a dar la palabra a nuestra hermana ministra de la Presidencia, María Nera Prada, además está asumiendo como canciller interino en ausencia de nuestro ministro de Relaciones Exteriores que se encuentra en viaje precisamente en la apertura del vuelo comercial hacia la República Bolivariana de Venezuela. Hermana ministra. Gracias, vicecanciller. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa que hemos convocado para referirnos a los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino y la posición que ha decidido adoptar nuestro gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia como lo anunciaba el vicecanciller Freddy Mamani. Ayer, 30 de octubre de 2023, nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, sostuvo una importante reunión con el embajador de Palestina en nuestro país, Mahmoud El-Alaw Bani, a quien nuestro presidente expresó su solidaridad y la del pueblo boliviano por el sufrimiento del pueblo palestino, sobre todo niñas y niños que tienen derecho a vivir en paz, y rechazó los crímenes de guerra que se cometen en la Franja de Gaza. Nuestro presidente hizo un llamado para lograr una solución definitiva y que Palestina ejerza su derecho a la autodeterminación a su territorio sin ocupaciones ilegales y consolide su propio Estado libre e independiente en el marco de sus fronteras establecidas con Jerusalén Oriental como su capital desde 1967. En esta línea, consecuentes con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, como lo señala la nota verbal leída por el vicecanciller, los derechos a la vida, a la libertad, la paz, el rechazo a todo tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho internacional, así como el derecho internacional humanitario. Y en el marco de su posición principista de respeto a la vida, estamos remitiendo esta comunicación oficial al Estado de Israel, en la cual, como se ha manifestado, hacemos conocer nuestra decisión como Estado plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, exigimos el cese de los ataques en la Franja de Gaza, que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos. Rechazamos el hostil tratamiento israelí hacia los responsables internacionales de brindar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, a quienes se les está impidiendo el visado para el trabajo que la comunidad internacional les ha delegado. El Estado plurinacional de Bolivia comparte la posición del secretario general de las Naciones Unidas, como lo expresamos en la nota verbal, quien condenó en el Consejo de Seguridad de este organismo internacional las violaciones claras al derecho internacional humanitario e hizo un llamado al alto, al fuego en la Franja de Gaza. Consecuente con nuestra política pacifista que está enmarcada en el artículo 10 de nuestra Constitución Política del Estado y en concordancia con lo que manifestó nuestro presidente Lucho Arce en el 77 y 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2022 y en el año 2023 respecto a declarar al mundo como zona de paz. Llamamos al diálogo y a las soluciones estructurales que respeten la vida y así evitar una mayor escalada del conflicto a nivel mundial. Instamos asimismo a nuestros países hermanos, amigos y miembros de procesos de integración a los cuales pertenecemos, a producir una acción colectiva que también desde el sur coadyuve a la pacificación en la región, como lo hemos expresado en la CELAC y en distintos espacios de integración como UNASUR, como el ALBA de declararnos como territorio de paz, buscando soluciones estructurales a los conflictos, buscando que se respete nuestro derecho a vivir en paz y buscando también sanciones contra los responsables de los crímenes de guerra que se están cometiendo contra el pueblo palestino, no desde ahora sino desde hace muchísimos años y evitar un genocidio. Logremos de esta manera una salida estructural a través del reconocimiento del Estado palestino. Adicionalmente queremos anunciar en esta conferencia de prensa que como Estado plurinacional de Bolivia, por mandato de nuestro presidente Lucho Arce, haremos llegar ayuda humanitaria a los afectados en la franja de Gaza, quienes atraviesan una grave crisis sanitaria que amenaza a la vida de miles de personas. Esta ayuda humanitaria la viabilizaremos y trabajaremos de manera conjunta entre el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Defensa, como hemos hecho en otros casos con ayudas humanitarias, y el concurso de todos los ministerios que componen el órgano ejecutivo. Por otra parte, informamos también como tercer punto que se están realizando las gestiones para que la Embajada de Bolivia en Países Bajos asuma la concurrencia del Estado plurinacional de Bolivia con el Estado de Palestina. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Tras esta determinación, el Estado plurinacional de Bolivia pide que cese los ataques en la franja de Gaza. Con este informe vuelvo con ustedes hasta Estudios Centrales. Muchísimas gracias. Información seguramente que va a ganar los titulares de las próximas...